La 422, identificada siempre con el Partido Nacional, no puede estar ausente y vamos a aportar nuestro grano de arena para que Ana sea la Intendente en el próximo periodo. Estamos convencidos que Ana es diferente, y así lo decimos, porque ha abierto las puertas del Partido Nacional, ha incorporado a todo el partido y eso creo que es importante, una señal muy importante para el trabajo futuro. Que va a ser arduo, que va a ser difícil, sabemos de la situación difícil desde el punto de vista económico y de obra que tiene la Intendencia Municipal, y bueno, por eso creemos que nosotros debemos aportar nuestro grano de arena para fortalecerlo, que seguramente será un trabajo a futuro de Ana. Ahí está, y bueno, sabemos de muchos proyectos que se han presentado, ¿no? Puntualmente relacionados, bueno, al agua potable, a otras iniciativas que siempre preocupan y que en este caso la agrupación y demás los ha planteado. Sí, yo creo que en el momento de las elecciones es el momento de hacer balance. Entonces cuando uno ve una lista, tiene que ver no solo el número, sino ver quién encabeza la lista de la Junta Departamental. Porque hoy se dice, el equipo de fulano, el equipo de sultano, no, no. Aquí nosotros vamos, estamos apoyando, no figuramos en la lista, si apoyamos a un equipo de gente como el doctor Luis Eduardo de Rosola, Freddy Fabre, que acordáis, Emilio Ríos, innumerables cantidades de amigos de todas las zonas del departamento, que van a llevar adelante la propuesta de toda la zona. Nosotros apoyándolo, y es el momento de hacer balance y decirle a la gente, bueno, no solo el número de la lista, sino quiénes encabezan y qué han hecho por el departamento en el tiempo que tuvieron posibilidades de hacer cosas. Y nosotros en ese sentido tenemos la conciencia tranquila. Hemos hecho cosas por San José, hemos hecho cosas por Libertad, específicamente, y ahora estamos muy entusiasmados, y así se lo hemos transmitido a Ana, con un proyecto que dejamos nosotros por allá por el 2002, un proyecto de prefactibilidad, que es extraer agua del río de la Plata a la altura del kilómetro 72 en el puerto de Arasatí, para suministro y fuente alternativa de agua potable a la región metropolitana Montevideo y Ciudad de la Costa. Hoy OCE, si tiene una catástrofe, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista eléctrico, a la altura de aguas corrientes, deja a las dos terceras partes de su cliente sin agua. Y bueno, el gobierno lo ha visto, así lo ha dicho el propio director de la UPP, el economista Alfie, que van a buscar recursos a través de un fideicomiso para hacer la represa en Cazupá, como fuente también de reserva de agua, pero la fuente alternativa y definitiva de nueva posibilidad de tener agua potable para el sistema metropolitano es el río de la Plata, una fuente inagotable, eso le posibilitaría una hora incalculable para el departamento de San José, se estaría trayendo la energía eléctrica de Colonia Wilson, se haría una toma de agua y iría por canal abierto y canal cerrado al sistema metropolitano, ahí existe la posibilidad de suministrar agua a gran parte de nuestro departamento, a las zonas más ricas y tierras más ricas con índice CONEAT en una zona productiva muy importante, y eso generaría, está acá estimado, un aumento de la productividad en el sector agropecuario de dos puntos del Producto Bruto Interno de lo que genera hoy el Uruguay. Entonces creo que para San José sería una obra emblemática en la cual estamos muy entusiasmados y ya hemos tenido contacto con el directorio de la OCE, con su presidente, con el ingeniero Montero, para tratar de, bueno, lo que esté al alcance de la Intendencia y lo que esté al alcance nuestro, tratar de facilitarlo. Una obra ambiciosa, ¿no? Porque indudablemente va a haber que estructurar cómo va a llegar hacia la capital. Totalmente, pero ambiciosa y también de seguridad para San José y para lo que tiene que ver con las tomas de agua para las ciudades que transite ese canal. Ese canal iría paralelo a la Ruta 1 y tendría la posibilidad de suministrar agua superficial a la Ciudad de Libertad, tendría la posibilidad de solucionar definitivamente lo que tiene que ver con el suministro de agua potable a Ciudad del Plata y sería una garantía para el sistema metropolitano en cuanto a si existe una falla o mantenimiento en el sistema de agua corriente. Bueno, volviendo un poco a lo que es el día a día de esta campaña electoral, ¿cómo ves la actualidad departamental con este recambio que se ha dado de candidaturas, como se da periódicamente dentro del Partido Nacional? Yo creo que bien, aquí existe la apertura necesaria para que aquel que quiera llegar a la Junta Departamental lo pueda hacer, hay un sinnúmero de opciones. Nosotros estamos reclamando el voto para la 422 porque tenemos, creo que compañeros como el doctor Luis Eduardo de Rosola que ya estuvo representando al Partido Nacional y a la Lista 22 en más de un período, a Freddy Fabre, a compañeros que tienen una vasta experiencia, que saben de buena administración de la Intendencia Municipal de San José y nosotros creemos que existen cosas que debemos corregir, que debemos enderezar el rumbo y creemos que esas personas tienen la experiencia suficiente como para encauzar este barco que en algunos casos debemos ser también nosotros reconocer la crítica que la población hace para algunos desvíos que ha habido. Así que bueno, pero sigue recorriendo y demás y también un poco yendo casa a casa, ¿no Alberto? Sí, nosotros estamos haciendo un tipo de trabajo, no queremos el contacto, sabemos del riesgo que existe hoy por el tema del COVID, entonces estamos haciendo el trabajo dándole un servicio a la población, entregando la lista puerta a puerta, algunos vecinos se acercan, con ellos conversamos, con las debidas precauciones del barbijo, pero queremos darle un servicio a la población para que se movilicen lo menos posible en ese aspecto y que bueno, vayan a votar ya munidos de la lista. Nosotros estamos recomendando votar la lista 422 a la Junta Departamental, con Ana la Intendencia y dejamos liberado lo que tiene que ver con las alcaldías en las distintas localidades. Yo creo que eso es importante, que la gente vote la 422 con alguna alcaldía de su gusto, pero que tiene que ser del Partido Nacional, si no, anula el voto. Eso es muy importante tenerlo claro, cualquiera de las alcaldías, cualquiera de ellas, pero una y la 422. Así que los invitamos a que nos acompañen, no los vamos a defraudar y la gente sabe que tenemos garantía de buen uso de la administración que hemos hecho cosas por el Departamento y por la Ciudad de Libertad.